Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que habéis visto en mis vídeos no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita En el vídeo de hoy mi madre me ha prohibido tocar el color Y si lo toco me quedo una semana sin jugar a este hermoso juego Vamos con la primera partida Y para eso me voy a poner mi ninja Fausto Por ahora, si no me toca otro, claro Vamos a ver... Ah, claro, y si no habéis visto los otros vídeos, pues verlo Porque ahí es cuando empiezo a jugar y ahí es cuando me toca todo Y si veis este antes de los otros, pues ir a verlo los otros Bueno, vamos... Uy, se me ha quedado pillado Casi me he caído ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Yo me he parado en el palo No, me ha dado Uff, me va mal No, 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 no Lo que he hecho Vale, vale Bien, 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 bien Sigue Marcos Corre Corre No 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 ¿Por qué? Casi lo toco Casi lo toco Partida 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 Por favor, que no toque ninguna partida de color amarillo Mira, cruza doble Cuatriple Uff, hay cosas amarillas Muy, muchas cosas amarillas Y por cierto, ya sé muchas cosas nuevas Ay, no puedo tocar el marcillo No me pueden... Ah, no, no Casi, casi, casi Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale No Sí Lo he tocado Lo he tocado Jejejejeje Pero vamos a seguir arts a que no pueda tocar el color amarillo vale por ahora una semana sin jugar esto es lo que aprendió qué me pasa no doy ni una no sé qué me pasa que soy muy malo hay que haga todo de todo no puedo porque bueno vamos a ver otra vez que yo no estoy jugando hay amarillo pero tengo que esperar es que yo no estoy acostumbrado a jugar el teclado entonces yo siempre juego en el móvil tengo que esperar a que lo vale 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 yo creo que llevo he llegado en naranja en naranja esto menos mal que no es amarillo si no encima he llegado de los quintos para abajo ahí sí queda ahora el alienígena bueno vamos a seguir jugando vale no puedo tocar el sol ni eso que que sube vale vamos 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 marcos oh 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 vale no puedo tocar el sol igualmente no lo voy a tocar porque es muy difícil de tocar aunque hagamos que hagamos un truco aunque lo hagamos pero oh oh se ha quedado pillado ah 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 eh eh estoy en donde antes oh casi me caigo vale vamos a seguir por aquí por aquí no puedo tocar eso porque eso es amarillo tengo un truco tengo un truco tengo un truco tengo un truco a ver eso es amarillo oh no es allí corre marcos corre 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 me clasifico de cuartos oh vale está bien oh oh clasificado de cuartos este es súper fácil porque no tenía amarillo casi bueno bueno eso no lo podía tocar pero eso es naranja pero eso sí es amarillo y pues yo no lo he tocado bueno última ronda ronda a ver a ver a ver vale vamos a ver la última ronda a ver cual toca cual toca a ver a ver a ver a ver jungle roll bueno 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 está bien está bien no hay amarillo no puedo ir bien corre 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 que me he quedado atrapado en el fango que me he caído me he caído me he caído corre corre por aquí por aquí por ahí no me da tiempo vale primera fase pasada no me he caído me lleva por abajo ah otra vez me he caído no me voy a clasificar no me voy a clasificar ni de broma aunque solo se puede clasificar uno no me voy a clasificar ni de broma porque ya van tres para allá ah no me clasificó no no me he clasificado bueno chicos en la primera ronda en la primera partida he tocado el amarillo alguien que me llevo una semana sin jugar y bueno pues como no puedo jugar más voy a despedir y bueno chicos hasta aquí el vídeo y si os ha gustado darle like, suscribiros y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós y